Música Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy G-Dracon y aquí estamos para hacer una prueba más Ahora en este juego de Hitman que acaba de salir, bueno no acaba de salir, lleva para un año Pero se tardó todo el año 2016 en salir todos sus episodios o como queríamos, como lo creeríamos los jugadores El juego completo, este juego fue saliendo por episodios y yo haciendo un lado del hype Traté de esperarme hasta el final para poder comprarlo y probar el juego completo y no episodio por episodio Y bueno pues mientras ustedes observan como corren los FPS, el promedio alto, el promedio bajo Déjenme decirles que lo poco que he probado del juego, los gráficos me han gustado el entorno, el contexto en el que te mueves Es un poquito difícil controlar al personaje Una vez que te adaptas a los controles, el mismo juego te va sumergiendo en la historia, en el juego En la jugabilidad del contexto, lo que necesitas, todo lo que requieres Y puedes llegar a necesitar en cierto grado bajo las circunstancias que te encuentras Para poder superar la, en este caso la misión o el objetivo que te están planeando Hitman ha sido un juego pues no muy destacado Pero creo que los gráficos en cuanto al escenario, en cuanto al entorno Son muy rescatables, no así con los personajes, no así con todos los individuos con los que intervienes Eso ya es algo muy normal, muy común Pero creo que los gráficos en los escenarios, en el contexto son muy buenos Es un buen juego chavos, para que lo prueben, para que lo disfruten Y bueno pues ahí lo vean Hitman es un juego que no debes dejar pasar Que lo disfrutes, que lo pruebes y que te lleves un buen sabor de boca Pues bueno yo me despido, yo soy Dracon y estos fueron los resultados de Hitman para PC Bye bye ¡Suscríbete al canal!